En julio entró en vigencia en Europa una norma que prohíbe la venta de productos de plástico de un solo uso, es decir, descartables. Este gráfico de estatista representa la producción mundial de plásticos en 2019, liderado por China, América del Norte, el resto de Asia y Europa. Y analizado por países, obviamente, China, Estados Unidos, India, Japón y Reino Unido son los mayores productores. El plástico representa un fenómeno en la vida de la humanidad de los últimos 70 años, llegando su producción actual a los 360 millones de toneladas métricas por año. Un dato preocupante es la presencia de plásticos en los ríos, la mayor fuente de agua dulce. Las botellas de plástico, los envoltorios de comida y las colillas son los elementos más encontrados. Entre las multinacionales, las productoras de gaseosas son las que mayor cantidad de envases plásticos liberan en el mundo. ¡Hola, Moto! Moto G100, con plataforma Ready For.